Me niego a aceptar, que ganara el rencor Prefiero luchar, a decirnos adiós Dejemos entrar, un poquito de amor El orgullo hace mal, nos daría a los dos No es que yo te quiera confrontar Hablemos para comprendernos más Lo nuestro vale eso y más Por ti lo voy a intentar Mira alrededor, hay tanto que arreglar Rompamos el silencio para continuar Lo nuestro vale más Mi alma está inquieta, buscando ilusión Daría lo que fuera, por revivir ese amor No estaríamos de acuerdo en cada situación Pero juntos podemos buscar solución Lo nuestro vale eso y más Por ti lo voy a intentar Mira alrededor, hay tanto que arreglar Rompamos el silencio para continuar Lo nuestro vale más 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 Lo nuestro vale más